Vamos a escuchar de inmediato compañeros a Don Edmundo Orellana, está haciendo cierre del evento y haciendo un llamado a todos los funcionarios, a los hondureños, lo que significa que lo escuchamos. Tiene título moral para decir, por ejemplo, que lo aplaudan por lo que hace. Es su deber hacer. Y cada vez la ciudadanía debe exigir más del funcionario, no importa que cumpla, entre más cumpla, más hay que exigirle. Y el que no cumpla, que se vaya. Pero no lo podemos lograr si no tenemos espacios cívicos como los está promoviendo el Plan de Estado Abierto y la Estrategia Nacional de Transparencia. Son dos espacios que se generan a través de estas iniciativas que se deben aprovechar por parte del gobierno para poder dialogar ampliamente con la ciudadanía y prevenir las consecuencias de las malas decisiones. Es en el seno de estos ambientes, de estos espacios, que se puede hablar con responsabilidad, se puede hablar con confianza, con sinceridad y con la verdad entre el funcionario y el ciudadano. Porque ahí estamos todos. Hay una participación en la que el ciudadano común, que la academia, que el sector privado, que el gobierno y que todos aquellos otros sectores que se integran, como el caso de las etnias, de los grupos vulnerables, etc. Pueden hablar y ser escuchados, porque no se trata simplemente de que los escuchen, sino que además de que los escuchen, atiendan las peticiones de los ciudadanos. Y esos espacios que se están abriendo con estas dos iniciativas buscan ese propósito. Yo me auguro que el futuro de Honduras, si se aprovechan estos espacios importantes de apertura cívica, nos van a consolidar, ampliar, profundizar y modernizar nuestra democracia. Y habrá mucha más seguridad, mucho más bienestar en la población, porque se va a generar algo que hemos perdido en todos estos procesos de degradación que ha sufrido el país en estas últimas décadas. Y es la confianza. Rescatemos la confianza, pero la única forma de hacerla es abriendo estos espacios y permitiendo hablar con sinceridad. Este esfuerzo... Bien, parte de lo detallado a esta hora del día, por el señor Edmundo Orellana, que recordemos que ya está próximo a la confección de las expresiones con el ministro de Transparencia, y está clausurando este importante evento. Pendiente de las informaciones, a esta hora, junto a Darío Rodríguez. Bueno, muchas gracias, gracias Jocelyn Flores por esta información.